Bueno, estamos todos…, si no. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Hemos celebrado Consejo de Gobierno como cada martes y uno de los puntos que hemos llevado y que para este Gobierno es de especial importancia es un anuncio que se hago a continuación. Es la suspensión de nuevas licencias de locales de juego y casas de apuesta en la Comunidad de Madrid, una medida que va a ser de carácter temporal, que estará vigente hasta la aprobación del nuevo decreto de planificación de la actividad, un decreto sobre el que ya estamos trabajando. Esto es así porque nosotros somos un Gobierno liberal que está absolutamente a favor de la libre competencia, de conjugar, evidentemente, esa creación de esta actividad reglada, que además crea muchos puestos de trabajo, con una planificación equilibrada y también con un problema de salud pública que está afectando sobre todo a población vulnerable y especialmente a menores. Es un problema el de la ludopatía en España cada vez más importante y que además esto se traduce a través de la proliferación de casas de apuesta de manera muy considerable. Ha crecido desde el año 2014 un 125%. Y además ahora mismo lo que intentamos, lo que pretendemos también es que su disposición sea un poco más equilibrada porque además se está haciendo sobre todo, se está cebando en zonas especiales, concentradas y creemos que sería bueno simplemente temporalmente estudiar estas concesiones de licencias, que no significa prohibirlas, que no significa pararlas, pero sí estudiar un poco su proliferación. Y el segundo anuncio rápido es que celebramos dentro de poco los 100 días de Gobierno, de Gobierno de coalición. Y esto lo haremos a través de un acto, el jueves 28 de noviembre, el último jueves de este mes, aprovechando que no hay asamblea. Y en él ya daremos cuenta del avance de estos 100 días, de las medidas que ya se han puesto en marcha, de las que se han iniciado, de las que ya se han ido cumpliendo, para que todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid conozcan cómo están todos sus asuntos. Y, así más, doy la palabra al vicepresidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muy bien, gracias, presidenta. Continúo yo con lo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, en esta mañana, con respecto al medioambiente, con respecto a la sostenibilidad. Como todos ustedes saben, este Gobierno está comprometido con llevar a cabo políticas concretas que demuestren nuestro compromiso con el medioambiente, con la sostenibilidad energética. Hace unas semanas, como saben, ya anunciamos que, por primera vez en la historia en la Comunidad de Madrid, todos y cada uno de los edificios públicos dependientes de la Comunidad de Madrid iban a tener que ser suministrados con energía 100 % renovable en origen. Pues bien, hoy se ha autorizado, a través de la Consejería de Hacienda, esa licitación de los contratos de suministro energético, de forma que, a partir del año que viene, esos 2.273 espacios o edificios públicos dependientes de la Comunidad de Madrid tengan que, en sus pliegos de condiciones, llegar a acuerdos con las empresas energéticas para que el 100 % de la energía que se suministre se haga de forma sostenible o esa energía sea 100 % renovable en origen. En materia de economía, empleo y competitividad, también saben ustedes que la apuesta de este Gobierno es firme y clara en la defensa de la creación de puestos de trabajo y, sobre todo, de creación de empleo estable y de calidad. Y, en ese sentido, el Consejo de Gobierno ha autorizado la inversión de 8 millones de euros en un programa de incentivos a la contratación indefinida, que tiene como objetivo, fundamentalmente, facilitar la incorporación de personas al mercado laboral, especialmente de aquellas personas que lo tienen más difícil, más vulnerables, que lo tienen más complicado en su día a día. Y, por supuesto, convertir, intentar, en la medida de lo posible, ayudar a convertir contratos temporales en contratos indefinidos en la comunidad. De esta forma, lo que se busca es prestar ayuda directa por valor de entre 4.000 euros hasta 10.000 euros, incluso, a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos que decidan contratar a personas que están a día de hoy en el paro, que decidan convertir contratos temporales en indefinidos. Y, de esta forma, ayudar, calculamos que en torno a unas 8.000 personas, 8.000 trabajadores, que podrían acogerse a este plan. En total, desde la Consejería de Economía, hay 28 millones de euros destinados, concretamente, a la estabilización del mercado laboral, al fomento de la contratación y al fomento de la transformación de los contratos temporales en indefinidos. En materia de vivienda y Administración local, también se ha aprobado una medida que creo que es muy positiva, especialmente para 110 municipios de la Comunidad de Madrid, por debajo de 20.000 habitantes, que van a contar con una inversión de 3,1 millón de euros para mejorar la accesibilidad, en concreto, de las paradas de autobús de estos municipios, modificando 51 paradas de autobús, 51 marquesinas y también modificando los bordillos que dan acceso al transporte público a los autobuses de estos municipios. De esta forma, seguimos apostando por garantizar la accesibilidad al transporte público en la Comunidad de Madrid y, especialmente, ponemos el énfasis en apoyar a esos pequeños municipios o medianos municipios de menos de 20.000 habitantes que necesitan de convenios con la Comunidad de Madrid para hacer esa inversión conjunta y mejorar las inversiones en materia de transportes y movilidad. En materia de sanidad, pues se ha aprobado hoy un plan, un plan de sensibilización en materia de lucha contra la violencia de género, una campaña que tendrá un coste de 560.000 euros y que lo que busca fundamentalmente es sensibilizar a la sociedad madrileña de los efectos que tiene la violencia de género, no solamente en las mujeres maltratadas o agredidas, sino también en sus hijos. Y, en un segundo lugar, también, de alguna manera, demostrar o potenciar la imagen de los profesionales sanitarios como uno de los colectivos que tienen que atender en primera instancia a estas mujeres agredidas y que tienen una labor fundamental, especialmente en las primeras horas desde la agresión. En materia de políticas sociales, familias, igualdad y natalidad, se ha decidido invertir un millón de euros para proyectos que tienen que ver con la atención especializada de menores. En concreto, 400.000 euros que se destinarán a la prestación de un programa de inserción laboral de adolescentes en acogimiento residencial en la Comunidad de Madrid, un programa destinado a menores de entre 16 y 18 años y, luego, 630.000 euros adicionales que serán destinados a la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores con trastornos de comportamiento. Y, por último, una decisión que se ha adoptado desde… o se ha propuesto desde la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y que ha aprobado el Consejo de Gobierno, y es elevar una pregunta al Consejo de Estado acerca de cuáles son realmente las competencias que tienen las comunidades autónomas y, en concreto, la Comunidad de Madrid en materia sancionadora, en materia legislativa, referidas a las universidades. Es cierto que la Constitución española reconoce la autonomía universitaria, pero eso no puede implicar una ausencia de rendición de cuentas y una incapacidad por parte de la Administración regional para exigirlas y para poner en marcha cambios legislativos o, incluso, hasta llegado a un punto, tener capacidad de poder aplicar un régimen sancionador, si fuera necesario. Como estas competencias todavía no están claramente disociadas y no se conoce en la actualidad hasta qué punto y hasta dónde pueden llegar las comunidades autónomas, hemos elevado un informe al Consejo de Estado para pedirles una aclaración y saber, a partir de esa aclaración, hasta dónde puede llegar la Comunidad de Madrid, especialmente de cara a la elaboración de una ley donde se regule el espacio superior universitario, donde se regule la educación superior, la formación superior en la Comunidad de Madrid, que requiere de una legislación y de una normativa específica. Esperamos que la respuesta por parte del Consejo de Estado sea lo más rápida posible, para, a partir de ahí, en base a esa respuesta, poder poner en marcha esa elaboración del borrador de la ley que está encabezando el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. Y nada más por mi parte. Si tienen alguna pregunta, tanto para la presidenta como para mí, encantado como siempre, de la esconder. Buenos días. Mi primera pregunta es sobre esta decisión de eliminar las licencias, de suspender las licencias temporalmente para las casas de apuestas. Quería saber en qué medidas se puede, o sea, qué están pensando para modificar esa ley, en qué medida se puede modificar esa ley para evitar la proliferación de la ludopatía. Imagino que tienen cuantificado ya cuántas son las casas de apuestas que están abiertas en la Comunidad de Madrid y cuáles son las zonas que más afectan a estos locales. Y luego, respecto a los resultados electorales, a la señora Ayuso quería preguntarle si estos resultados, es evidente que dan, de alguna forma, una patada al tablero político madrileño, especialmente después del hundimiento de Ciudadanos. ¿Cree la presidenta que pueda agitar un poco la relación de fuerzas en el Gobierno madrileño? Y al vicepresidente, si tras la dimisión de Rivera, estaría dispuesto a dar un paso al frente para sustituir a Rivera. Todos los comentarios apuntan hacia Inés Arrimadas, pero no sé si usted se postularía o acompañando incluso a Inés Arrimadas. Gracias. Gracias. En primer lugar, las casas de apuestas y estos puntos es una actividad perfectamente legal, regulada, que está creando empleo. Luego, no se trata de ir contra la misma ni contra su libre creación. Pero sí estamos detectando que hay una concentración excesiva en algunos distritos de Madrid, por ejemplo, y después hay una edad muy determinada de acceso a las mismas, que eso está causando que después, en el futuro, genera una edad que ya son mayores ludópatas. Es un problema de salud pública, sobre todo, es un problema que se está cebando con los menores y con sectores sociales muy concretos. Y nosotros lo que consideramos es que no podemos regularlo todo, reglamentarlo todo. No todo es una cuestión de una ley, pero cuando no la hay también se crea un efecto salvaje. Y lo que queremos hacer con esto es, por ahora, paralizarlo temporalmente, suspenderlo cautelarmente, pero no significa que no se vuelva a nadar. Lo que tenemos que estudiar ahora en este reglamento es cómo conjugar esta libre actividad con un problema de salud pública que es evidente. Ahora mismo, en la actualidad hemos detectado 678 puntos de apuestas, una media muy superior al resto de España. Y esto, además, no va solo. Luego también va acompañado del juego online, que es un tema que tendremos que estudiar en adelante, que se tendrá que hablar con el resto de los gobiernos, no solo autonómicos, sino el Gobierno de España, porque algo tenemos que hacer. El juego es legal, de acuerdo, pero es evidente que tiene un problema de dependencia. Y ahí es donde la persona pierde también su libertad. Las dependencias es perder libertad. Tenemos que ayudar a que los jóvenes y que las personas no tengan, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, por una cuestión también de salud pública, de salud como tal, bueno, pues no tener un exceso de dependencia sobre ellas, porque evidentemente si no también estaríamos haciendo una dejación de funciones. Luego lo que tenemos que hacer es, como digo, es ver en este reglamento cómo ordenar las reglas del juego para que siga adelante, nunca mejor dicho, pero con cabeza, con criterio. Después, con el tema de la selección… Bueno, y también nosotros vamos a crear un centro de estudio de nuevas dependencias, donde este tema también lo vamos a llevar y estudiar para hacer campañas de formación, sensibilización, etcétera. Perdón. Y con respecto al tablero político, vaya. En Madrid nada cambia. Este gobierno es un gobierno que emana de unas urnas que nos dieron un mandato claro, evidente, en el mes de mayo. Nosotros tenemos que sacar adelante un pacto de gobierno y no nos podemos dejar llevar por elecciones temporales que no son las que tienen que ver con… Perdón. Empiezo desde nuevo, yo creo mejor, ¿verdad? La celebración de las elecciones de este pasado domingo no cambia en absoluto el tablero en Madrid. Tenemos un gobierno de coalición que emanó de las urnas un mandato que nace a su vez de la Asamblea de Madrid, donde las fuerzas políticas son las que son. Nosotros tenemos un acuerdo que tenemos que llevar a cabo y, además, el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que tiene que dar sobre todo es estabilidad y luz en un momento de tanta incertidumbre política. En un momento en el que los nacionalismos, además, se han hecho muy fuertes en el Congreso de los Diputados, donde hay más que una previsible crisis económica o, por lo menos, una recesión, donde hay una inestabilidad general en todo el país. Y este gobierno lo que tiene que hacer es dar respuesta, estar a la altura y demostrar que nosotros hemos conseguido y hemos sabido pactar, que hemos sabido unir intereses y lo que tenemos que hacer ahora es seguir siendo un gobierno sólido como el de ahora, que en poco tiempo va a celebrar sus 100 días con muchas medidas llevadas a cabo y que, sobre todo, tiene que proteger la Comunidad de Madrid fiscalmente, como hemos pedido recientemente. No queremos que la nueva situación política lo que cambie precisamente son los compromisos que este gobierno de coalición ha adquirido con los ciudadanos. Luego, nada tiene que ver, además, a mi juicio, lo que se trata en las elecciones generales. Los actores son distintos, las políticas son diferentes, los tiempos también. Y nosotros tenemos que dar mandato y respuesta al mandato de las urnas y del Parlamento Autonómico, donde se nos pidió claramente políticas de centro-derecha, auspiciadas por los tres grupos políticos de la Cámara. A mi juicio y al juicio del vicepresidente, nosotros seguimos caminando como siempre aquí. Bien, y con respecto a la pregunta que me dirigía, creo que no es labor de este Gobierno responder sobre asuntos que afectan a partidos políticos, en este caso ciudadanos, pero sí que es verdad que le reconozco mi predilección y mi admiración por Inés Arrimadas como mujer, como política y como persona. Hola, buenos días. Quería preguntarles por el tema de los refugiados. Parece ser que el centro de Cercedilla ya está prácticamente lleno y entre las opciones que se barajaban había dos colegios, creo que, o si los había ofrecido la Consejería de Educación o la Comunidad de Madrid. No sé si a alguno de ellos le faltaba limpieza, una caldera, pero que podrían estar previstos para acoger a refugiados. No sé cómo está la situación en este sentido. Y también quería preguntarles sobre una petición que han hecho los alcaldes de las mancomunidades, que han pedido una reunión también con la Comunidad de Madrid para hablar del vertido de los residuos, etcétera. Bien, con respecto a esta última pregunta, la gestión de los residuos está delegada a las mancomunidades. La Comunidad de Madrid tiene una labor estrictamente supervisora, evidentemente supervisora. Y lo que sí que abogamos e invitamos tanto a la mancomunidad como al ayuntamiento, en este caso de Madrid u otros ayuntamientos, es que a que lleguen a acuerdos, a que lleguen a acuerdos que sean en beneficio de todos los madrileños y que no se dejen las cosas para el último momento. Creo que es importante llegar a un acuerdo que cedan todas las partes. Es una realidad que esté ahí, que hay que gestionar. Y en la medida de lo posible lo que sí que pedimos es altura de miras, tanto a las mancomunidades como a los ayuntamientos, para llegar a una solución de consenso en esta etapa de transición donde estamos evolucionando no solamente la Comunidad de Madrid, sino toda España, desde un modelo de gestión de residuos basado en los años 90 a un modelo de gestión de residuos o de residuo cero, de economía circular, de gestión inteligente de esos residuos. Y como ejemplo de ello, sin ir más lejos, tenemos la planta de Loeches, que será un referente y estará a la vanguardia de las grandes plantas de gestión de residuos de toda España y de toda Europa. Hasta entonces hay que buscar soluciones y los madrileños nos pagan para buscar soluciones. Estemos en la Administración que estemos. Por eso creo que es importante que haya acuerdos, que se hable, que se negocie, que se transaccione y que se ofrezcan soluciones a un problema que afecta a millones de madrileños en este caso y que tiene que tener una solución consensuada entre mancomunidad y ayuntamientos. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, como sabe, la gestión de los refugiados es un asunto que compete fundamentalmente al Gobierno de España y también, de alguna manera, a los ayuntamientos. Desde la Comunidad de Madrid lo que se ha ofrecido es máxima colaboración para que se pueda acoger con la mayor premura a estos refugiados. Y en esa voluntad seguimos ofreciendo los recursos que tenemos a disposición. Lo ha hecho el consejero de Educación en este sentido. Creo que faltan algunos pequeños flecos asuntos por resolver, pero ojalá que puedan entrar cuanto antes en ese edificio y que la situación de estos refugiados y de tantos otros que vienen a España a buscar un futuro mejor pues se resuelva y encuentren en la Comunidad de Madrid una Administración acogedora que les ofrece servicios esenciales y que les permite tener una vida digna. Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas para la presidenta. Por un lado, ayer la Asamblea de Madrid tumbó las comparecencias en la Comisión de Valmadrid, tanto de usted como de los expresidentes del PP, si me podía hacer una valoración. Y, por otra parte, no sé si hay alguna novedad con el caso del niño que falleció por una presunta negligencia del SUMA. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a la comisión, no tengo nada que decir. Es una decisión que han tomado los grupos de la Cámara. Y lo que queda claro también es que las ansias de la izquierda por intentar crear este circo han quedado más que demostradas, ¿no?, con el tipo de comparecientes a los que pretendían llamar y con unas conclusiones ya tomadas, porque una y otra vez lo dicen en la Cámara cada vez que preguntan sobre el asunto, pues evidentemente sí que demostraba que esa comisión estaba orquestada para ser simplemente un instrumento político para atacar. Con respecto a la segunda pregunta era, perdona, sobre el SUMA. Bueno, ahora mismo esa inspección está todavía en marcha por parte de la Consejería de Sanidad. Y yo lo que sí que quiero que quede claro es que no se puede hacer de la anécdota categoría y mucho menos con un servicio tan importante como el que ofrecen los profesionales del SUMA 112. En primer lugar, porque es el servicio de urgencias y de emergencias de los mejores valorados, desde luego dentro de la comunidad lo es y además ha sido muchas veces reconocido y galardonado precisamente por el buen hacer de sus profesionales. Atienden tres mil llamadas al día de media, eso significa un millón de llamadas al año. Todos los días códigos ictus de media a cinco y paradas cardiorespiratorias, por lo menos una, significa que salvan vidas a través de su buen hacer y de su profesionalidad, siendo un trabajo muy sacrificado, muy tenso, más de cinco mil seiscientos médicos, más de cuatro mil enfermeras. Es un trabajo, como digo, que hay que reconocer día a día. Yo, desde luego, como presidenta, pienso hacerlo en numerosas ocasiones porque es importante que la gente sepa que está en las mejores manos cuando es atendida a través del servicio del Suma 1 o 2. Atienden, por ejemplo, también veinte mil llamadas al año en pacientes en paliativos. Después es un equipo profesional que está muy cualificado en constante formación y que, además, luego hace muchas campañas de sensibilización y de concienciación acerca de cómo actuar en situaciones de riesgo como este. Luego, yo lo que quiero es, por encima de todo, reconocer la labor de estos profesionales y decirles que el Gobierno está con ellos y que esto es la verdad del trabajo que se hace detrás de cada una de estas llamadas. Buenos días. Tenía dos preguntas. Una sobre Abad Madrid. Continuando con lo que le ha respondido a mi compañera, el Partido Socialista denuncia que la mesa de la Asamblea se ha extralimitado en sus funciones al no calificar las peticiones. Y, por otro lado, otra… Bueno, quería saber la opinión sobre… Al respecto, ¿no? Y, por otro lado, quería saber cómo van las entregas a cuenta por parte del Gobierno de Estado en las transferencias autonómicas, esos 400 euros que ya se supone que estaban aprobados, más allá de lo que está recurrido y pendiente de solucionar. Gracias. Yo no tengo que hacer ninguna valoración, pero los grupos en la mesa, votando, pueden decir que vaya una persona o que deje de ir. Luego, lo que no puede ser es que si el criterio de la mesa nos gusta no la pongamos en telejuicio y si la decisión de la mesa no nos gusta hagamos lo contrario. La mesa normalmente no tiene que ser cuestionada una y otra vez y yo, desde luego, desde el Ejecutivo, mucho menos. Con lo de las entregas a cuenta seguimos pendientes todavía, no hemos tenido más información y lo que queremos es que el Gobierno de España saliente por fin convoque ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y nos diga qué nos adeuda y cuándo nos lo va a devolver. En principio, del IVA seguimos sin saber nada y, con respecto a las entregas a deuda, había más de 50 millones de euros que ya incluso dábamos casi por perdidos, porque ni siquiera estaban en las previsiones del Gobierno. En todo caso, cuando ya se recupere la normalidad en el Gobierno de España, este va a ser uno de los temas fundamentales, porque necesitamos este dinero tanto de lo que se nos adeuda en el Consejo de Transportes, el consorcio regional, como del resto. Necesitamos ese presupuesto para saber con qué previsiones contamos para el año que viene y vamos a estar centrados en eso. La economía va a ser un tema fundamental en esta legislatura y este Gobierno está muy comprometido a seguir creando empleo y a seguir fomentando y moviendo la economía sin subir los impuestos y necesitamos la cooperación del Gobierno de España y no lo contrario, que en estas últimas semanas nos ha dado, a través de recados, avisos de que iba a hacer lo contrario y que iba a ir directamente contra las competencias de la Comunidad de Madrid en esta materia. Y ahí vamos a ser muy firmes, porque no queremos ni pretendemos ni vamos a subirle los impuestos a los ciudadanos ni tampoco que se crea un agravio ni un ataque entre comunidades autónomas, porque Madrid es una comunidad solidaria, lo va a seguir siendo y defendemos un proyecto nacional de país. No queremos que el Gobierno, a través de otras comunidades autónomas, nos mande recados y que cree tensiones territoriales innecesarias y que perjudican a todos. Vamos a estar con los servicios públicos de todos los ciudadanos de España, atrayendo empleo para repartirlo por todo el país y teniendo la mano al resto de las comunidades autónomas, pero necesitamos que, en la medida que tengamos nosotros competencias, seguir defendiendo lo que creemos que es justo y sin usar nunca agravios ni regionalismo ni particularismo. Ese un entorno libre donde los españoles en Madrid se sienten españoles madrileños y cada uno donde quiera que venga y no vamos a hacerlo. Pero pedimos que el Gobierno de España, bueno, pues una vez que ya se resuelva y sepamos qué queda en él, pues que nos reciba pronto a los consejeros, a la presidenta y podamos entablar una relación normal institucional. SEÑORA PRESIDENTA. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para la presidenta. Volviendo un poco al tema de los locales de juego y las casas de apuestas, no sé si tienen alguna estimación de cuánto durará esta suspensión temporal y la publicación del decreto. Si será cuestión de unos días, o sea, esta semana puede estar publicado en el boletín de la comunidad. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. No, por ahora no lo tenemos. Estamos viéndolo y la idea de lo que queremos es que nos sigan. Pero lo que queremos es, evidentemente, ser rápidos, dar respuesta lo antes posible. Me consta que ya la Consejería de Justicia está con ello y lo haremos lo antes posible, pues para dar claridad y luz a esto. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. A la presidenta me gustaría preguntarle cuándo va a empezar la negociación de los presupuestos con los restantes grupos parlamentarios. Necesito saber cómo está la economía madrileña con respecto también a los intereses que va a tener el Gobierno de España con nosotros. Y en cuanto nos reunamos en ese consejo, podremos saber cómo vamos a tener la previsión para el año que viene. Pero la idea es hacerlo lo antes posible. Es un compromiso de este Gobierno. Queremos agilizarlo y que lo antes posible podamos llevar este debate. Primero desde el Gobierno y luego a la Asamblea. Gracias. 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 Gracias.